Una mañana así, un sol como el de hoy Fue cuando agradecí, tener un corazón Tu alma me llamó, no sé muy bien por qué Algo no sucedió, tan mágico y normal Quizás es mi destino, que hoy estés aquí No es una historia de amor, como todas No es un instante de pasión, que se borra No es una historia más, lo sé No es un sueño, es amor No es un sueño, que se borra Ay, amor mío Ay, amor mío No es un sueño, que se borra No es un sueño, que se borra No es una historia más, lo sé No es un sueño, que se borra No te quiero perder El cielo nos miró Y nos dijo que sí Y ahora estás aquí Enamorándome Después vino el abrazo Después la habitación No es una historia de amor Como todas No es un instante de pasión Que se borra No es una historia más, lo sé No es un sueño, es amor Es amor Es amor Ay amor mío Ay amor mío No es una historia más, lo sé No es un sueño Es amor Es amor Ay amor mío Ay amor mío Es amor Es amor Es amor Ay amor mío Ay amor mío Amorí Co... Amor mío Amor mío E... Evening es amor